Se juntan dos factores en el Clásico que impiden al Real Madrid conseguir la victoria. El árbitro Hernández Hernández y el Camp Nou. Es el tercer Clásico que pita Hernández Hernández y los precedentes ya prueban que lo de anoche no es casualidad. Yo, yo, YouTube. En este vídeo quiero estar hablando de Real Madrid, la suerte, los árbitros, el no sé qué. Tengo que aclarar que aunque parezca una crítica al Real Madrid, no lo es. Es una crítica a muchos aficionados del Real Madrid y a una filosofía con respecto al fútbol y con respecto a la vida en general. Que es la filosofía de la culpa es del árbitro, la culpa es de no sé quién, la culpa es de la suerte, que si los palos, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Que si la suerte existe, que si la suerte no sé qué, que si la suerte no sé cuánto, que si el árbitro no sé quién, no sé cuánto. Vamos a ver un momentico, vamos a ver un momentico. El Real Madrid es el club más exitoso de toda la historia. Ok, cuando pasan cosas malas, esas cosas malas se rectifican y punto. Es lo único que hay que hacer. Y si los goles no entran, tienen que entrar. Tienes que hacerlos entrar. ¿Por qué? Porque el que gana, gana y el que pierde, pierde. Es así. El que gana, gana y el que pierde siempre tiene una excusa. Así funciona. Para los del Barça, por ejemplo, la excusa es que la Liga es más importante que la Champions. Para los del Madrid es que la Champions es más importante que la Liga. Y esta es la discusión tontísima, pero en la que quiero entrar es en la suerte. ¿Qué suerte? Aquí simplemente existen posibilidades. La pelota, hay una posibilidad de que peguen el palo. Ah, ¿que es una posibilidad más difícil? Sí, es una posibilidad más difícil. Pero lo que existen son las posibilidades, no la suerte. Ok, no hay un ángel como en esta película del ángel que coge la pelota y la sube y la baja y no. Ok, o la metes adentro o la falla o la metes contra el palo. El Real Madrid se queda con 10 injustamente. Sergio Ramos se va a la calle. Bueno, pues esto es el colmo, esto es el colmo. Temporada 2016-2017. Un partido también con polémica. Hernández Hernández vuelve a expulsar a Sergio Ramos y además perdona un penalti de un titi sobre Cristiano Ronaldo. En esa misma temporada, más polémica. Esta vez el escenario vuelve a ser el Camp Nou. Tema de árbitros. Andarse quejando por árbitros, andarse quejando. Mano, mete la pelota para adentro y punto. Ya está. Esta lloradera que si el árbitro que me pusieron no es el indicado. Que si el penal, que no sé qué, que no sé cuánto. Por eso me encanta la filosofía de Zinedine Zidane. Que el loco se para ahí y te dice, no. O sea, no me interesa el árbitro, no me interesa nada, no me voy a quejar de nada. ¿Por qué? Hay gente que veo que está pidiendo que Real Madrid se queje. ¿Quejarse de qué, amigo? Y no estoy de acuerdo cuando tú dices, me quejo. Nunca me voy a quejar con el esplanetro. Nunca. El otro día dije que la sanción por lo que ha hecho era demasiado. Ya está, cinco partidos. Sin Cristiano era mucho. Si con esta filosofía somos el club más exitoso de la historia, quejarte de qué. Y el otro día estaba teniendo esta discusión mismo con mi viejo. Porque mi viejo estaba viviendo en Cuba. Es una situación un poco complicada, es una situación familiar. Era una discusión, evidentemente yo no discuto fuerte con mi viejo. Era una discusión familiar. Más que una discusión es una argumentación entre nosotros dos. Y él me decía que Cuba estaba malísimo, que no sé qué. Que si yo iría para atrás era una locura, que no sé qué, que no sé cuánto. Y la situación hipotética era. No, porque si tú tuvieras que estar viviendo aquí en lugar de estar viviendo allá, pensarías diferente. Evidentemente pensaría diferente porque todo el mundo piensa cómo vive. Ahora, de que puedes estar seguro que iba a morirme intentando hacer lo mismo. Lo puedes tener pero súper, súper seguro. Porque esta costumbrita de echarle las culpas al árbitro. Echarle las culpas a la suerte. Echarle las culpas a esto y echarle las culpas a lo otro. Luego se sobrepasa a echarle las culpas a tu familia, echarle las culpas al gobierno, echarle las culpas a todo. Hasta a Dios le echamos las culpas. A todo el mundo. Todo el mundo tiene las culpas de nuestras gracias. Yo recuerdo un día que estaba en Uruguay con mi esposa y me pasamos por al frente de una casa muy linda del cerro. Y me dice, ¿sabes qué? En esta casa vive uno que es familiar mío. Y le digo, wow, qué casa más linda. Y me dice, sí, sí. El tipo era un tacaño, me dice. El tipo es un tacaño, perdón, porque el tipo está vivo. El tipo es un tacaño. Le digo, sí, ¿y eso por qué? Dice, mira la casa que tiene. Tiene carro y todo. No lo comparte con nadie. Esta filosofía evidentemente venía de su familia. El que tiene, tiene porque es un tacaño. Por eso tiene. Porque es un tacaño, ¿no? O porque ha tenido suerte o por lo que sea. Y le digo, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo es que ha podido hacer todo esto, no? Viviendo en el cerro. Muy poquita gente hace este tipo de cosas en el cerro. ¿Cómo lo ha hecho? No, él estudió en la universidad. Y luego se casó. Y la mujer también es graduada de universidad. Y consiguieron buenos trabajos. Tuvieron suerte y consiguieron... ¿Tuvieron suerte? Pero me estás jodiendo que tuvieron suerte. Se quemó las pestañas. O sea, ¿cómo que tuvieron suerte? Y de esto es de lo que se quejan muchos pobres. O sea, y yo soy pobre, ojo. Yo aquí, donde vivo, soy pobre. ¿Ok? A mí me dan fusta. No sé dónde tengo la billetera. Pero espérense que la voy a buscar. Esto que está aquí. Los que viven en Florida saben lo que es. Aquí, donde vivo, yo soy pobre. Mis entradas son de gente pobre. Pero el tema es que no podemos culpar a los gobiernos. No podemos. Mi papá me decía, ¿cómo no? ¿Cómo no le vas a echar la culpa al gobierno? Mira dónde yo estoy. Nacimos en el mismo país. Mira dónde yo estoy. Mira dónde están todos los jóvenes, o muchísimos jóvenes de mi generación. Mira dónde están. Yo soy más inteligente, ¿no? Tuve muchos amigos más inteligentes. Yo soy más fuerte, ¿no? Tuve muchos amigos más fuertes. No. Yo simplemente decidí no poner las culpas en otro lugar más allá de mí mismo. O sea, las culpas de lo que yo soy son mías. Si yo soy un ladrón, es mi culpa. Si yo soy lo que sea, es mi culpa. Es mi culpa. Tanto lo bueno como lo malo. Es mi culpa. Yo no puedo culpar al gobierno. Yo no puedo culpar a la suerte. Yo no puedo. Pero paren de quejarse que si esto, que si lo otro. Y hagan algo. Busquen soluciones. Por ejemplo, yo les voy a poner el ejemplo nuevamente de freestyle. Sé que mucha gente, muchas veces hablo de freestyle. Mano, Chuty no fue mal internacional y punto. Lo dijo, no voy más, no voy más. Ya está. O sea, si no están teniendo en cuenta lo que yo estoy haciendo. Ok, mala suerte. Nunca he visto a Chuty diciendo mala suerte. Nunca. Los números uno no lloran tras un enfrentamiento. Echan el doble de horas de entrenamiento. No voy más y ya, punto. Chao. Gano todas las demás competencias y ya está. Para demostrar que soy uno de los mejores o el mejor del mundo. Chao. Listo. Y veo a estos madridistas quejándose constantemente. Que no, que la ideología del club, la ideología del Madrid no es la de la queja. La ideología del Madrid no es la de quejarse ni de los árbitros, ni quejarse de la suerte, ni quejarse de los palos, ni quejarse de absolutamente nada. Que casi ya tocaba los palos y besaba los palos por lo que sea y todo eso. Todo lo que tú quieras. Era un monstruo. Era un monstruo sacando pelota. Y que casi ya estoy hablando porque sabemos que tiene esa relación buena con los palos. Era un monstruo, Iker. Un monstruo, una bestia. Probablemente, por lo menos que yo viera jugar, él y Buffon son los dos mejores arqueros que he visto en mi vida. Van a seguir culpando a la suerte. Van a seguir echando las culpas a la suerte, al gobierno, al no sé qué, al no sé cuánto. Y esto mismo lo estaba discutiendo con mi papá. Y yo le decía, si tú me pones en Cuba, así mismo como estoy ahora, incluso con mi familia, que aún es más difícil cuando tienes familia. Si Dios me da la salud, voy a hacer lo mismo. Voy a buscar la manera de salir de ahí de una u otra forma. Voy a salir de ahí y voy a intentar hacer lo mismo de nuevo. Aunque termine con 50 o con 60 años intentando hacer lo mismo de nuevo. Lo voy a intentar hacer. Me voy a morir tratando de hacer eso. Pero no podemos seguir culpando a los gobiernos. No podemos seguir culpando a esto, a lo otro, a lo otro. Y es una tendencia. Es una tendencia. De hecho, estuve escuchando una canción de Buffon por ahí que más o menos es lo mismo. O sea, todo el tiempo culpando que no hay meritocracia, que no hay meritocracia. ¿Qué es lo que hacen los futbolistas que se van a jugar a Europa? ¿Eso no es meritocracia? Cuando un chamaquito juega y juega y juega, mientras otros están jugando a la player, están jugando fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. ¿Eso no es meritocracia? ¿Qué es entonces? ¿Cómo le podemos llamar a eso entonces, si eso no es meritocracia? Mismo esta persona de la que le estaba hablando, familiar de mi esposa que tiene una casa preciosa en el cerro. ¿Por qué tenemos que decir que son unos tacaños que han tenido suerte? Ah, que todo el que ha ganado buena plata es malo. Todo el que ha ganado buena plata no la ha luchado, no ha trabajado duro. Todos son como Pablo Escobar. Y es que tenemos eso en la cabeza también, ¿sabes? Tenemos ídolos que no deberían de serlo. Tenemos ídolos como, por ejemplo, Pablo Escobar. Tenemos ídolos de ese tipo, de esa índole. Ese tipo de ídolos que hicieron todo mal, pero que como era fácil hacerlo, los tenemos como ídolos. Es triste que en Latinoamérica este tipo de personajes sean ídolos, ¿sabes? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando este tipo se escapó de la prisión, que no quiero decir el nombre, y no sé, el Pablo Escobar, bueno, probablemente el nombre de este tipo también lo quite. Tenemos ese tipo de ídolos que el tipo se escapa de la prisión y estamos contentos con que ese tipo se escape. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de gente han matado miles? ¿Por qué? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Por qué tenemos estos ídolos? ¿Por qué siempre culpamos, por qué siempre buscamos la vida fácil en Latinoamérica? ¿Por qué? ¿Por qué siempre la vida fácil es la suerte? La Liga, la Liga está en contra de nosotros porque nos dio menos tiempo. Miren las excusas que he escuchado con respecto al tema del Barça. La Liga está en contra de nosotros porque fueron 24 horas, no me acuerdo cuántas horas exactamente fueron, las que tuvo el Barcelona más descanso. Los árbitros están en contra porque no nos pitaron un penal. Un penal no se lo pitan a cualquiera, mano. Ya está, listo. Que está el bar y que está todo, esto pasa todos los días en todas las ligas. No, no inventen. La Liga está en contra de nosotros porque los árbitros que nos designan, todo el mundo está en contra de Real Madrid ahora. La mayoría, o no la mayoría, porque tampoco es que vea un montón de videos sobre fútbol, digamos, pero sí he visto varios videos, ¿verdad? Que no, que el Real Madrid debe de hacer algo con respecto a esto. Que no, que no, que esta no es la filosofía del Real Madrid. ¿Sabes cuál es la filosofía del Real Madrid? Voy a ganar y me chupa un huevo todo lo demás. Voy a ganar. Porque eso es lo que hacen los ganadores. Ganar. Chao. Lo demás me interesa muy, muy, muy poquito. Así que nada, esto se los dejo aquí, sobre todo para los que están culpando al gobierno. Ponte a trabajar. El otro día estaba viendo las estadísticas de los jóvenes que ni estudian ni trabajan en Latinoamérica. Macho, es una locura. Es una locura que exista un porcentaje tan grande de jóvenes en Latinoamérica que no estén ni trabajando ni estudiando. Que tus padres te estén manteniendo. Padres, sáquenlos de la casa. Dale una patada por el NAI y sácalo de la casa, amigo. Sácalo de la casa. Porque no le estás haciendo un favor dejando un vago dentro de tu casa y criando un vago dentro de tu casa. Que simplemente lo que va a hacer después de eso es culpar a la suerte. Así que nos vemos la próxima aventura, gente. Chao.